¡Adiós, Maguadera! Maguadera en pura de pena Por el Javier Pantaleón Por el Javier Pantaleón La muerte con ser la muerte No pudo con el cantor No pudo con el cantor ¡Adiós, adiós, Maguadera! ¡Adiós, adiós, Javier Pantaleón! ¡Adiós, adiós, Maguadera! ¡Adiós, adiós, Javier Pantaleón! El bombo con ser su bombo No me lo quiso entender No me lo quiso entender Solito lo está esperando Seguro que ha de volver Seguro que ha de volver ¡Adiós, adiós, Maguadera! ¡Adiós, adiós, Javier Pantaleón! ¡Adiós, adiós, Maguadera! ¡Adiós, adiós, Javier Pantaleón! La muerte con ser la muerte No pudo con el cantor No pudo con el cantor En el cielo de la copla Vive Javier Pantaleón Vive Javier Pantaleón ¡Adiós, adiós, Maguadera! ¡Adiós, adiós, Javier Pantaleón! ¡Adiós, adiós, Maguadera! ¡Adiós, adiós, Maguadera! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Gracias por ver el video.